¡Sobrinos! ¿Qué tal? Hermanos, en este video... Hermanos, en este video... Hermanos, en este video les enseñaré... ¿Qué pedo con el perro del vecino? Hermanos, en este video les enseñaré el regate más chetado de todo FIFA 20. Si eres nuevo en el canal, tienes que saber que cada video regalamos... ¡La concha de...! Si eres nuevo en el canal, tienes que saber que cada video regalamos monedas. Por cada like que sale a este video, sumamos 500 monedas a un sorteo que siempre se hace entre toda la gente que haya comentado aquí abajo. Así que chicos, vayan a comentar rápidamente y a darle like al video para que participen en el sorteo de las siguientes monedas. El que está viendo en la pantalla es el ganador de estas monedas. Y una cosa más, antes de comenzar con el video, tengo que mandarle saludos a mi querido amigo... Félix Cedeño, que nos ve desde Panamá. A Kenny David, que nos ve desde Honduras. Y a Darío Kí, que nos ve desde Ecuador. La verdad chicos, muchas, muchas gracias a toda la gente que está comentando que quieren saludos y demás. Se aprecia demasiado y también se aprecia mucho que nos vean desde muchas partes de todo el continente americano. Así que chicos, aprovechemos que el perro del vecino está callado. Vamos a ver el tutorial. Hermanos, este regate como pueden ver se ve increíble. Ya lo vieron, es para mi gusto el regate más vistoso. O al menos está en mi top 5 de regates más vistosos de todo FIFA 20. Se ve muy complicado, pero la verdad es que está increíblemente fácil. Y como ya pueden ver, es súper, súper, súper efectivo. Para hacer este regate tenemos que hacer lo que estamos viendo en pantalla. Presionar el botón de L1 en PlayStation. LB en Xbox y mover el joystick de izquierda a derecha en el caso de que queramos que el regate salga a la derecha. Y de derecha a izquierda en el caso de que queramos que este regate salga hacia la izquierda. Así de fácil. Así de fácil. Tenemos que mantener el L1 o el LB en Xbox y hacemos el movimiento de joystick y sale el regate. Así de fácil chicos. Es un regate que la verdad se ve muy bien, se ve brutal. Y por qué no chicos, ya se acabó el FIFA. Es hora de divertirnos con el juego. Tenemos que divertirnos más porque se viene ya FIFA 21. Ya no se estresen por la FUT Champions chicos. No se preocupen. Juegan a lo que les gusta jugar. Si el rival gana, no se preocupen. Ya saben que esto es así. Está prácticamente terminado el FIFA 20. Así que diviértanse. Les estaré subiendo más videos de regates para que puedan ustedes divertirse y hacer jugadas increíbles. Y chicos, si la música de este video les gustó, aquí abajo en el primer comentario estará la persona que inventó la música. Por favor, vayan a apoyarlo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chicos, 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 no se vayan. Estaba editando el video y me di cuenta que olvidé decírselos. El día 15 de mayo es mi cumpleaños. El día de hoy es 13, o sea, es en dos días. Entonces, les pregunto. ¿Les gustaría que hiciéramos el viernes un directo literalmente solo por las risas para que yo festejara con ustedes, ustedes y yo hablando? Supongo que sería un directo jugando a FUT Champions o jugando con suscriptores. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que lo hiciéramos? Les voy a dejar aquí arriba una encuesta para que me la respondan. Porque se te nota que tú quieres gasolina. Súbelo aquí, súbelo allá. Súbelo aquí, súbelo allá. No te detengas a Meloja. Que esta parilla se prende. Y el ambiente ya se enciende. Y el perrejo sobre ella lo entiende. Por tremendo booty crea un argüente. Así que pégate, pégate. Yo no ando cansado. Trae ese booty para acá que de tu fiebre no ando curado. Soy el más...